Vamos a comenzar esta reunión con la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, que les bendiga. Bueno, gozoso por estar una vez más con ustedes, llegando a este culto para alabar al Señor. Bueno, vamos a estar comenzando con un himno, le vamos a dar la oportunidad del coro. Himno 371, Confío en Dios. Confío en Dios, no importa lo que estén, en alta mar o en tierra tengo fe. Aleluya. Si bien el rey, vacío y dolor, me amas de Dios, me tira con su amor. Ahora no confío en Dios, yo sé que me ama Él. Él la murió, salí en mi bloque. y amas de Dios, me tira con su amor. confío en Dios, me tira con su amor. En la vivienda, a mi lado está, confórtala, baila valor, la amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que te amaré, en la furiosa, aquí el libro de Señor la cruz, que nos murió. La amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, nada me faltará. En su gota, me faltará, me quitará. Todo te voy, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que te amaré. En la furiosa, aquí el libro de Señor la cruz, que nos murió. La amante Dios me cuida con su amor. La amante Dios me cuida con su amor. La amante Dios me cuida con su amor. Cristo vive. Amén. 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 En la cruz, en la cruz, lo primero y la luz, y la marcha de mi alma ahora ve. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía, Jesús. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue aquí por Pedro mía, Jesús, y siempre feliz con el seré. Amén.